Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Easy Love Match, capítulo 10, y empezamos. Mi cólera se detiene para dar paso a la incomprensión. El momento me parece totalmente surrealista. Apoyo una mano contra la pared para no caerme. Es como si la energía de mis piernas me hubiera abandonado en una fracción de segundo. Me mira fijamente, absolutamente presa del pánico. Desamparado, lo que leo en sus ojos me rompe el corazón, aunque a la vez me da miedo. Soy incapaz de hablar. Mi boca forma las palabras, pero ningún sonido sale de ellas. Match da un paso hacia mí. Me quedo inmóvil contra la pared del garaje. Incapaz de moverme. Me siento anestesiada. Paralizada. Mi estómago se retuerce peligrosamente. Debe haber una explicación. Esa frase ha formado un bugle en mi mente, mientras que Match me intenta buscar las palabras. Me quedo callada con la esperanza de que esto no sea más que una pesadilla. Quizás me voy a despertar. Eso es. Voy a despertarme. Eso no es un mal sueño. Lentamente se apoya contra la pared y me mira a la cara. Éramos jóvenes. Nos conocimos en Brooklyn. Lana era tan inconsciente como yo lo pudiera ser en aquella época. Éramos dos locos enamorados. Hace una pausa. Hace una mueca. Se pasa una mano por la cara. El dolor está a flor de piel. En aquella época corría carreras ilegales por la ciudad. No andaba mal de pasta. Con mi moto me sentía... Invencible. Aquella noche había ganado. Lana me esperaba en la línea de llegada. Como siempre. Quería celebrarlo. Entonces nos fuimos los dos. Quería que le mostrase lo que me sentía... Vale. Lo que se sentía al correr doscientos kilómetros por hora en plena ciudad. Desafiar las previsiones. Y yo quería impresionarla. Que se sintiera orgullosa de mí. Ella me decía que conmigo podía intentar cualquier cosa. Que confiaba en mí. Que era el mejor. Maldita sea. Era tan idiota. Debería haberle dicho que no. Debería... Sacude la cabeza de un lado a otro. Tensando la mandíbula. Esta vez veo sus lágrimas rodar por las mejillas. ¡Ay, pobrecito! Le miro atenta. Dudo de cómo terminó la historia. Y no estoy muy segura de querer escucharlo. Sus ojos tristes se elevan tímidamente para encontrarse con los míos. Desorbitados. Por un previstante he visto en él algo... Algo terrible. Desvía su mirada bruscamente. Como si le fuera demasiado difícil sostenerla ante mí. Circulábamos muy deprisa. Gritaba a mis oídos que era feliz. Me pedía que fuera más deprisa. Éramos tan libres, juntos. Y después apareció esa curva. Inspira fuertemente y cierra los ojos. La moto resbaló sobre la grava. Perdí el control. Nos caímos al suelo y nos deslizamos varios metros. Sus ojos se posan en mí. Está lívido. La caída no fue el final. Fue sentir como los brazos de lana soltaban mi cintura. Fue sentir que se iba y no poder hacer nada. Todo sucedió tan rápido. Estaba deslumbrado por los varos. Y huye ese ruido repugnante. Contengo la respiración. Estoy mal. Estoy realmente mal por él. Soy yo quien hubiera debido caer debajo del camión. No, lana. Pongo una mano sobre mi boca. Realmente horrorizada por la cena. No, no, yo no pregunto detalle. Me miro, le miro aterrorizada. No hay nada que pueda decirle. No puedo hacer nada. Más se detiene. Su voz se rompe. Mi corazón se siente oprimido. Aquella noche hubiera querido ser yo quien acabara debajo de aquel monstruo de metal. Fue por mi culpa. Sus palabras me hielan la sangre. No puede hablar así. No puede castigarse así. Nos quedamos en silencio por un momento. Nos llega... Vale. Nos llega algunos sonidos apagados de la animación de la oficina hasta arriba. Que son solo manifestaciones de la vida normal. Noté que algo llamaba mi atención. Sentí que mi espalda se partía en dos. Y después... La oscuridad. Me desperté en una habitación de hospital. Recuerdo el ruido constante del monitor a mi lado. Dios mío, Matt. Es horrible. Me mira con tristeza. Siento mucho dolor. Me siento tan mal por haberme molestado con él. Pero ¿cómo podría haber sabido por un segundo que guardaba un secreto tan fuerte? Cuando finalmente comprendí dónde estaba, pedí de inmediato ver a Alana. Tuve un ataque de pánico. Quería levantarme, pero mis extremidades estaban entumecidas. Los médicos aterrizaron en mi habitación. Aún me dijeron que había tenido suerte. Que se preguntaban si algún día despertaría y en qué estado lo haría. Me hicieron tantas preguntas. Empleaban palabras incomprensibles. Observándome a los pies de mi cama como si fuera un animal de laboratorio. No me importaba nada saber qué tenía o qué me dolía. Nadie respondía a la única pregunta que me importaba. Pero que de hecho no sabían de quién hablaba. Y después llegó Daryl. De inmediato le pregunté por Alana. Recuerdo que me preguntó si de verdad quería saberlo. Le dije que no me ocultara nada. Incluso creo que le grité. Y me contó todo. Ese día creo que hubiera preferido no verme despertado jamás. Matt, no digas eso. Los bomberos dijeron que fue demasiado tarde cuando llegaron. Había muerto en el acto. ¡Fu! No voy a decir que se ve lo que sientes porque evidentemente no sé lo que sientes. Sinceramente lo siento, Matt. ¿No lo entiendes? Parpadeo sin estar muy segura de lo que va a venir a continuación. No puede tranquilizarla. Tenerla en mis brazos. Decirle que todo iría bien. Ah, no pude. Ella murió así, completamente sola. Por mi culpa. Matt, fue un accidente. No fue culpa tuya. Su mirada se hace más sombría. Mueve una mano como para apartarla algo invisible delante de nosotros. Si no hubiera cogido mi moto, todavía estaría con vida. Y si el camión no hubiera estado allí, aún estaría con vida. Matt, fue un accidente. No puedes cambiar el pasado. Se trata de una serie de malas decisiones. Solo yo soy el responsable. Era yo el que conducía. Era yo el que pisaba el acelerador. Era yo el que quería impresionarla. Respiro suavemente, consciente de que la herida aún continúa abierta. El sentimiento de impotencia es terrible. Me gustaría poder aliviar toda su pena. Cuando salí del hospital, me instalé durante un tiempo en caso de Daryl. No quería ver a nadie. No quería hacer nada con mi vida. Estuvo allí para mí. Sin él, no estoy seguro de que estuviera aquí hablándote. Daryl me repetía que debía hacer algo. Y que si no lo hacía por mí, al menos que lo hiciera por la memoria de Lana. Poco a poco fui tomando conciencia de que tenía razón. Que Lana no hubiera querido verme así. Que debía ser fuerte por ella. Nunca volví a poner un pie en las carreras ilegales. Busqué un trabajo. Conocí a Colin, quien me ayudó mucho. Me volqué con mi moto. La única cosa que me hacía sentir verdaderamente vivo. Tiré con la mirada casi agradecida a su motocicleta. Y después decidí ayudar a los jóvenes del barrio enseñando lucha libre. Pero sobre todo a respetarse y a respetar a los demás. Necesitaba dar un sentido a mi existencia. De encontrar algo que justificara por qué estoy aún aquí. Comprendo. Sabemente me separo de la pared y avanzo hacia él. Necesito abrazarle. Consolarle. Max abandona la pared y evita mi abrazo. Con una mano en la cintura y otra en su frente. Mira el suelo. Finalmente se queda parado y me mira fijamente. No necesito tu lástima, Lore. Sin comentarios. No es lástima, Max. Es solamente que me duele verte así. Y quiero ayudarte a pasar esto. No puedes ayudarme. Solo quiero abrazarle. Decirle que entiendo su dolor. Y que estoy aquí para ir. Creo que... Será mejor que tú y yo... Nos distanciamos durante un tiempo. Me aplata la neurona. ¿Qué? No. No vas a alejarme de nuevo de tu lado. Suspire con el torso de su mano. Saca las lágrimas de sus mejillas. No sé. Necesito tiempo, Lore. Mi labio inferior tiembla. Mi corazón se comprime. Mis piernas se debilitan. No voy a suplicar. ¿Por qué no quieres mi ayuda, Max? Lore, déjame ir, por favor. Algo se rompe dentro de mí. Todas las esperanzas que Max había creado. Todos los proyectos que teníamos en mente para nosotros dos. Desbaratados. ¿Aún la amas? Me quedo parada después de pronunciar esas palabras. Max me mira incrédulo. Lana, ¿aún la amas? Me mira tristemente. La respuesta me parece evidente. Era la mujer con la que quería hacer mi vida, Lore. Ouch. Y su ha dolido. Esta vez ya no quedó nada que pueda reconocerse en mi pequeño corazón. Acabo de ser cortado. Pisoteado. Destrozado. Laminado. Ok, ya veo. Hubiera apreciado verdaderamente que me hubieras hablado antes. Eso me hubiera evitado encariñarme contigo. Y esperar algo que es manifiestamente imposible. Mi tono es como el de un fantasma. Habló, pero me siento como si estuviera separada de la cena. Lo siento, Lore. Es difícil para mí. Es excesivamente difícil superar un calvario como el que has vivido, pero esconderte detrás de tu pasado no te servirá de nada. Yo estoy aquí y tú me das la espalda. Los labios de Max se cierran y se abren varias veces sin que ningún sonido salga de ellos. Finalmente se decide a pronunciar algo apenas audible. Lo sé. Pero necesito tiempo. Claramente he decidido que la conversación se ha terminado, al igual que nuestra relación. Mi presencia aquí sobra. Me siento excluida. Impotente. Rechazada por la persona que amo. Ok, que sepas que estaré aquí para ti. Si alguna vez quieres hablar, me preocupo por ti y Max, que lo sepas. Sé que la paciencia es mi mejor aliada. Max es valiente. Hay fuerza dentro de él, pero no servirá de nada meterle prisa. Me doy la vuelta para irme, conteniendo no sé cómo los sollozos que ya amenazan con salir. Cuando llego al ascensor, no puedo más y explotan lágrimas. Una vez más, este ascensor es mi refugio. Interiormente ruego para no tropezarme con ninguno de mis superiores. O peor, con Cassidy. Cuando se abren las puertas del ascensor, salgo a toda velocidad, tropezando con algunas personas. Atravieso la habitación de cristal casi corriendo. Desde fuera no podría decirse si estoy haciendo ejercicio y el edificio está en llamas. Miró a Liz antes de pasar por el arco de seguridad. No necesitamos grandes discursos para entendernos. Una vez fuera, aspiro aire como si fuese. Hubiese estado apenas durante, ¿no? Apnea, lo siento. Durante demasiado tiempo. Mi corazón se sale de mi pecho. Mi piel está húmeda. Me doblo por la mitad y pongo mis manos sobre mis muslos para respirar. Se debe pensar que he corrido los 100 metros. Debo dar pena con mis mejillas rojas y mis ojos hinchados. ¿Loren? Me esfuerzo por normalizar mi respiración porque, a causa de mis sollozos, mi cuerpo emite un espasmo violento. Esa coloca sus manos en mis hombros mientras miro al suelo aún jadeando. Mi dignidad ha recibido un golpe y ahora amargamente los abrazos de mi amiga. Su voz tan dulce y relajante, después de la violencia de mi conversación con Matt, actúa como un anestésico en mi corazón herido. Me ayuda a ponerme derecha y se coloca delante de mí. Ven, caminemos un poco. Oh, Lisa, es horrible. Cálmate y respira. Pasa un brazo alrededor de mis hombros para acercarme a ella mientras caminamos por la calle. El flujo de transeúntes me devuelve a la rutina cotidiana, al mundo normal. Por un momento podría olvidarme del drama que he vivido. Encontramos un lugar al abrigo de las miradas. Me ayuda a sentarme. Me seco las lágrimas suavemente. Solo voy a una mueca a los rayos del sol. ¿Qué ocurre? A ver, que es más dramático. Esto, ¿verdad? Pues esto. Matt, me ha dejado. Todos mis esfuerzos por contener las lágrimas son inútiles. Y otra vez estoy llorando como una mazalena. Lisa me acaricia suavemente la espalda, esperando a que me calme. Cálmate, cálmate. Un horrible... Vale, un hombre pasa delante de nosotros y va a hacer un horrible pobre. Y se detiene a nuestra altura. Me parece reconocer a Colin. No intento ni mirarle. Me siento miserable. Yo me ocupo de ella. Como si Lisa hubiera leído mis pensamientos. Su tono es a la vez suave y firme, como cada vez que toma el mando de las cosas. El hombre se demora unos segundos antes de desaparecer. ¿Quieres hablarme de ello? A ver. Me reconoció... Vale. Que tuvo un gran accidente. Un grave accidente, mejor dicho. De moto con su ex. Él sobrevivió, pero ella no. Desde entonces se considera culpable. Le dije que fue un accidente, que quería ayudarle, pero me rechazó. Lisa me abrace y me quita unos mechones de pelo que se han caído sobre mi cara. Me pregunto qué es lo que piensa mi amiga sobre estas historias. Sinceramente, desde afuera no parece tanto. Está bien que haya confiado en ti. Vein. Me está mal escrito, lo siento. Me ha hecho gracia. Vein. ¿Bien? Lisa acaba de dejarme. ¿Te ha dicho claramente que quieres dejarte? No. Me ha dicho que necesita tiempo. Pero yo quiero que me hable. Que confíe en mí. ¿Qué? Loren. Ey, por los pies de la tierra, querida. Es un hombre. Me miro con aire indiferente y no puedo reprimir una pequeña risa nerviosa. El hombre pertenece a una raza que tiene serios problemas para comunicarse. Yo vi. Sobre todo se ha decidido encerrarse en sí misma. ¿No has leído ese libro? ¿Cómo se llama? Ah, sí. Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Sinceramente, admito que tengo el libro en casa, pero que no lo he leído. Eh, no. Lisa, sinceramente, ese maldito libro no me preocupa para nada en este preciso momento. Bueno, te diré que pienso realmente que los hombres vienen de otra galaxia. Esta vez me río más abiertamente. Coge mis hombros con sus manos y me acerca a ella. Vamos, todo se va a arreglar, querida. Solo necesitas retroceder para poder avanzar contigo. Sí, seguramente tienes razón. Siempre tengo razón, querida. Arqué una ceja mirándola. Estáis muy bien juntos. Para que una cosa como esta lo echa a perder. Y además, sé que te necesita enormemente. Lisa tiene la habilidad de hacerme poner los pies en el suelo. No sé qué haría sin sus consejos. Lisa, gracias. Va. Agitan el aire sus manos como si no fuera nada. Nos quedamos durante unos minutos reflexionando sobre nuestra laguna en materia de comprensión del género masculino. Ten, coge esto. Me entrego un pequeño paquete de pañuelos de papel. Tengo que acompañar a un grupo de ingleses al restaurante que ha elegido el señor Levers. Levers. Sécate las lágrimas. Lávate la cara con un poco de agua y arriba los corazones. Ok. Ya veis, ahora tiene que ir al trabajo. Teniendo de compañero a Matt. O sea, no voy a... Ay, Dios mío. Sí, de todas formas no tengo elección. Si me necesitas esta noche, después del trabajo me das un toque, ¿de acuerdo? Sí, Lisa, muchas gracias. Me sonríe y se va. La veo alejarse pensando una vez más lo importante que es tener una amiga que vale su peso en oro. Respiro fuertemente levantando la cabeza hacia el cielo para disfrutar del reconfortante calor... Vale, calor, es que pone calos. Del sol sobre mi piel. Me seco las lágrimas y miro a la incesante. Fiera de trabajadores de las oficinas que salen o vuelven de su pausa para almorzar. En Nueva York son muchas las personas que compran su comida en pequeños vendedores ambulantes. De mala gana me levanto para dirigirme hacia la monumental entrada de Carter Corp. Con los ojos fijos en el suelo, repaso mi conversación con Matt. Con los puños cerrados, camino con pasos rápido. ¡Ouch! Anda, mira, al jefazo. El señor intenso. Me acaba de golpear algo, o más bien alguien. ¡Ey! ¿Podría usted mirar por dónde va? Mi frase se ahoga en mi garganta cuando mis ojos se cruzan con unos que me miran fijamente. ¡Oh, no! ¡No puede ser verdad! ¿Cuántas posibilidades existen de que me caiga contra él? No creo en el destino, pero ya comienzo a tener serias dudas. Pero si puedo elegir, preferiría ganarlo a Loto la próxima vez. La pobre. Coloca su mano sobre mi brazo para ayudarme a recuperar el equilibrio. Su contacto es protector y firma a la vez. Mejor no digas nada. Le miro sin decir nada. Sinceramente, antes de empeorar el error que he cometido. Sensatamente, opto por quedarme callada. Señorita Black, parece usted nerviosa. ¿Será por culpa de mi empresa? ¡Oh, Dios mío! Se acuerda de mí. Probablemente no se da. Encuentré muy a menudo con empleados que critican abiertamente las instalaciones de su empresa. Hombre, sabe más que con la empresa con un trabajador de su empresa. Me giro roja como un tomate, aplastando los pañuelos de Lisa en la mano. Resoplo con la mayor gracia posible. Si es que eso se puede hacer con elegancia. Hasta la altura ya. Si fueras el caso, más tendría de decírselo esta vez. Me río de mi pequeña broma, pero me descompongo cuando vea a mi interlocutor fruncir el ceño. Es una pequeña broma. ¿Me volverá a pasar? Me miro intensamente, como si mirara a un animal pequeño que da lástima. Debe preguntarse de dónde salgo. Por un momento me dejo hipnotizar por esos envolventes ojos grises. Los efluvios de su sofisticación perfume... Sofisticado, perdón. Perfume envuelve mi nariz. ¿Está usted bien? ¿Tú qué cree? Seguramente tenga el ojo hinchado. Sí, sin ningún problema, señor. Genial. Ahora debe pensar que estoy loca. Entonces, ¿puedo recuperar mi brazo? Ups. Oh. La pobre. No paro de decirlo, pero es que me da mucha lástima. Avergonzada me di cuenta de que he puesto la mano en su antebrazo. Cuando me ayudó a recuperar el equilibrio y que aún no la he retirado. Sí, claro. Un resplandor ilumina sus maliciosos ojos. Después me hace un breve signo de despedida. Antes de desplazarse hasta el coche con chofer que está aparcado cerca. Por decir algo, porque no sé qué decir. Tengo que reconocer que eso es clase. Por un instante me imagino subida a bordo de ese coche en la parte de atrás. Con él. Eso es. Sigue soñando. Confórmate con que aún te mantenga en la empresa. Todavía turbada por mi encuentro con el señor clase, sorprendo a Colin y a Matt en plena conversación en nuestra oficina. Dejan de hablar bruscamente en cuanto me ven. Ahora no tengo ninguna duda de que yo era el centro de conversación. Saludo a Colin. Sarcamo. Sarcamo. No os molestéis por mí, chicos. Después de todo no es como si estuviesen hablando de mí. Ambos miran al suelo y se balancean de un lado a otro incómodos. Respiro mirando mi pantalla y me pongo a trabajar como si no hubiera nadie. Interiormente tengo ganas de tratarles como niños. Colin no se entretiene. Le oigo fuarfullar algo a Matt. Y... No me levanto y continúo mirando mi pantalla. ¿Por qué se mezcla en todo esto? En nuestro pequeño departamento podría abrirse caer un alfiler. Incluso estando el ambiente tan caliente, ya habría desaparecido por combustión espontánea. Aquí en modo más subvisto extremo. No, hombre. Me gustaría que Matt me dijera algo. Un simple... Lo siento, me he comportado como un idiota. Discúlpame. Sería suficiente. Pero en lugar de eso parece súper interesado por su tableta y ha perdido la capacidad de hablar. Claro que creo que si me hace la más mínima pregunta, el mínimo gesto o pone la mínima atención en mí, los protón sollozos. ¿Loren? ¿Loren? Nos gustaría verte en mi despacho. Sí, claro. Los dos hombres se quedan impasibles esperando a que me digan a levantarme de mi silla para seguirles. A ver, yo quiero creer que no es porque me vayan a despedir, ¿eh? Me pregunto qué será lo que quieren. Generalmente hago mis reuniones de trabajo con Gabriel. De todas formas, han dado cuenta de algo. Y además es sorprendente que ignoren completamente a Matt, incluso reconociendo que eso me viene bien. Me levanto para seguirles. Mi cabeza debe estar hinchada por las lágrimas. No hará falta más que una pregunta para que estallen sollozos sobre los hombros de mis jefes. Me imagino la cena francamente humillante. De Gabriel tendiéndome un paquete de pañuelos de papel con consideración. Y el señor Levers dándome toquecitos a mi espalda. Sería muy gracioso. No debería de reírme. Me convertiría en el hazme reír de la empresa. El chascarrillo que se contará a primeros de año citando los diez peores idiotas del año. ¿Loren? Primer lugar. Le sonrío tímidamente, ajustando mi traje con torpeza, y le sigo. Entro un poco vacilante en el despacho de Gabriel, agarrando mi pequeño bloc de notas entre mis manos. Podría decir que no me siento orgullosa. Este último cierra la puerta detrás de mí y avanza hacia su mesa. ¿Todo está bien, Loren? ¿Quieres decir después de haber roto mi con mi novio o después de abecer el ridículo del gran jefe? Sí, es lo que hubiera querido responderle. En lugar de eso, respiro tranquilamente y miro a Gabriel, utilizando todo lo que me queda de voluntad para mostrarle una bella sonrisa de cortesía. Sí, todo está bien. ¿Qué ocurre? Siéntate, te lo ruego. Tanta cortesía para darme la fatal noticia es demasiado tensión. Gracias. Muy tranquila, me siento con gracia arreglando nerviosamente mi pelo. Bueno, lo que te voy a decir es algo particular. Nosotros no hacemos esto generalmente aquí, en Carter Corporation. Así es que, ¿despedir a los empleados que van de excursión al sótano? No. Creo que mi sonrisa cada vez parece menos una sonrisa. Incluso debe dar miedo. Gabriel me cuenta a menudo los méritos de su pequeño equipo, Sita Black. Y sobre todo usted, su implicación con la empresa es notable. Oh, gracias señor, pero no hago más que mi trabajo. Gabriel también me ha explicado la seriedad con la que usted ha superado la ausencia de su compañero de trabajo la semana pasada. Ese es el tipo de colaboradores que nosotros necesitamos. Aquellos que miran más lejos, que piensan en la empresa, que se implican en su desarrollo. Aquellos que dejan de lado sus aspiraciones personales y piensan en la corporación. Querido, si me hubieras visto hace algunos minutos antes, puedo decirte que el corporativismo estaba a dos varios kilómetros de mi cabeza. Hemos acordado un aumento. Bueno, menos la ruptura de un hombre. El señor Levy se echa un vistazo a Gabriel. Visiblemente molesto por haberle robado la noticia en el último segundo. Normalmente no otorgamos ningún aumento a incorporaciones recientes, pero queremos enfatizar y alentar su esfuerzo. Bien, muchas gracias. Realmente no sé qué decir. Pensaba que cuando saliera de la reunión tenía que buscar trabajo. Creo que buscaban un lavaplatos en Chef Felipe. Hola, pobre. Bueno, yo me aseguraré de que no se arrepientan. No hay la menor preocupación acerca de eso. Bueno, perdón, Mark. Me hace una señal con la cabeza de que lo ha oído. ¿Su teléfono suena? Disculpadme, te voy a atender esta llamada. Me levanto por cortosía y le voy a abandonar la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Cuando me doy la vuelta, Gabriel está pendiente de mí. Está apoyado sobre el borde de su mesa, girando su anillo sin dejar de observarme. Te veo fatigada. ¿Estás segura de que todo va bien? Perfectamente, gracias. Es muy agradable por parte de Gabriel preocuparse por mí, pero no voy a contar a mi superior mis problemas existenciales. Sí, está bien, Gabriel. Muy de agradecer por tu parte. Francamente, no le he convencido y continúa mirándome como si explorase mi mente. Se levanta de la mesa y la rodea para sentarse en su sillón de cuero. Escucha, ¿por qué no te tomas la tarde libre? Puedo aconsejar tu spa muy bueno, en el cual hacen precios especiales para nuestros colaboradores. No me lo puedo creer. Un aumento y aún un spa. Llegados a este punto no hay aquí anguilas debajo de las rocas. Tampoco vayas bajo la gravilla. Gracias, pero no gracias. Gabriel, no me gustaría abusar. En absoluto, yo te lo he propuesto. Tienen necesidad de descansar. Eso es evidente. Genial. He ido a parar a la empresa más fuerte el año. Incluso mi jefe me gusta. Claro que lo de la empresa me da... Deberé devolvérselo con creces. Uy, vuelvo. Claro que lo que la empresa me da... Deberé devolvérselo con creces. Aunque esta opción me parece la más verosímil. Prefiero claramente la primera o incluso la segunda. Y esa proposición me parece muy bien. Me permitirá evitar a Mats durante el resto del día. De acuerdo. Muchas gracias, Gabriel. Me hace un signo con la cabeza antes de atender una llamada. Ahora, abandono la habitación con mucho más confianza con la que llegué. Atravieso las zonas de descanso. No sin cierto orgullo. Finalmente el día no está completamente arruinado. Pero esta sensación desaparece rápidamente en el momento en el que me cruzo con los ojos de mi guapo moreno. Recojo... Está mal escrito recojo. Nerviosamente mis cosas, esforzándome por ignorar la mirada insistente de Mats. Cierro mi ordenador sin contemplaciones y hago un pequeño montón con mis expedientes. ¿Dónde vas? Lejos de ti, hombre. ¿Qué hago? Es que no me sale ser mala, lo siento. No puedo ser mala con Mats. Le tengo mucho cariño. Me tomo la tarde libre, Mats. Necesito descansar. Oh. Me mira tristemente, después de desviar sus ojos de los míos, nerviosamente. Porque me comporto como una mala víbora. A ver. Le ha dicho la verdad, no lo ha hecho con la intención de hacerle daño. Necesito esta hostilidad entre nosotros. Si él solo me dejara entrar en su vida, nosotros dejaríamos de hablarnos como dos simples compañeros. ¿Por qué Mark y él te querían ver? Es que no me sale ser agresiva con él, lo siento. Seguramente habrá más de uno que me dirá, pues tienes que ser mala con él. No me sale. O sea, no me sale del alma. Le tengo mucho precio a Mats. Me han concedido un aumento. Deseaban anunciármelo los dos. Es genial, Lore. Su cara se ilumina y le sonrió por un instante. Pero rápidamente la atmósfera se hace más pesada. Los dos sabemos por qué. No lo celebramos juntos. Bueno, no lo celebraremos juntos. Sí, es genial. Sin mirarle me doy la vuelta y me dirijo hacia el ascensor con el corazón roto. Mi corazón eternamente romántico. Espera, espera un secreto que me retenga. Que entre conmigo en el ascensor, que me diga que está loco por mí. Y que me veas apasionadamente. Pero sé bien que no estoy en una película. Y que voy a irme de aquí como he venido. En el ascensor retuerzo el mapa donde está el spa que Javier me aconsejó. Lo miro sin verdaderamente verlo. Al pasar por recepción lisa me llama. Lore. Se acerca a mí con una mano en su auricular para ocultar nuestra conversación. Esta noche voy a tu casa como con algo para picar. Sí, venga, ¿por qué no? Sí, si tú quieres... Bueno, perdón, contras, se me ha trabado todo. Si tú quieres, me vendría bien. Ok. ¿Te tomas la tarde libre? Sí, Gabriel me ha propuesto irme a descansar. Me ha hablado de este spa. Ah, sí. Digamos que es muy bueno. Me guiño un ojo mirando el mapa que tiene en la mano. Alguien le hace una señal de recepción. Me sonríe y me hace un signo de despedida. Una vez fuera libero la presión. Cierro los ojos por un momento y respiro lentamente. Me siento tan triste, tan imponente. Tengo la impresión de que nuestra historia estaba acabada antes de empezar. Su corazón pertenece a otra. Aquella con la que pensó hacer su vida. Matt vive en el pasado. Las lágrimas surgen. Respiro, los labios me tiemblan. Y a Montasi, aún no he decidido lo que voy a hacer. Hombre, te vendré bien el spa, la verdad. Pero como tu casa... Esos momentos en los que estás tan triste que solo quieres meterte en tu casa... ...y hacerte una bolita. Pues así está esta. Decido volver a casa. Necesito recuperar mi espacio. La burbuja que he construido con Pablo. Tomado en mi sofá con la cabeza de Pablo sobre mi muslo, verifico mis mensajes por enésima vez. Ningún signo de vida de Matt. Ni un solo texto ni mensaje. Todos dan calma. He tenido tiempo para pensar en nuestra conversación. En que necesitaba poner distancia entre nosotros en este momento. Sé que debo ser paciente. Pero no debo presionarle. Es terrible lo que le pasó. Me ha revelado, sin duda, el hecho más traumatizante de su vida. Matt es un hombre excepcional. Yo quiero estar ahí para él. Sin forzarle. Me hablará cuando esté listo. Con dolor recuerdo aquella cicatriz. Que descubrí durante aquel fin de semana en los Gutskill. Es demasiado difícil para mí imaginarlo. Gravemente herido. Inconsciente en una habitación de hospital. Pienso en aquella famosa noche cuando me encontré con Matt en el hospital. Preocupado por su hermano. Imagino que aquel momento debió de ser doblemente doloroso para ellos dos. Al fin sé lo que les une. Daría le ha ayudado mucho a su hermano durante ese periodo. Y Matt le estaba muy agradecido. Lana. Susurro se nombre como si tuviera algún poder mágico. Entonces es ella quien me mantiene alejada de mi morenazo. Desde el principio. Es ella quien le sumerge en esos momentos de duda y melancolía. Es ella quien le impide avanzar. Por su memoria era puesto su corazón entre paréntesis. Cuando Matt me ha gritado que había matado a su edge. Voy a decir esto pero porque... No quiero pensar que él sería más capaz de matar a alguien por decisión propia. Inmediatamente pensé que se trataba de un accidente. Matt no haría jamás daño a nadie. Pero sí que estaría en la cárcel si hubiera sido a propósito. Amás es un hombre... Es... Perdón. Amás. Es un hombre bueno. Sin duda la mejor persona que he conocido hasta el día de hoy. Las carreras ilegales, las peleas clandestinas, la banda, todas esas malas compañías. Es el pasado. Ese hombre ya no existe. Sé que ha cambiado. Ya ha decidido retomar su vida. Hacer frente a sus errores. Y además sin duda es una tontería. Pero siento que no puedo competir con una mujer que ya no está aquí. Ella empujó a Matt a subirla en su moto. Y a conducir como un loco. Ella le ha dejado con esa tragedia sobre su conciencia. Es el... Bueno, es el que se queda aquí y el que sufre. Ah, es que le falta una tilde. Vale. No, es el que se va. Ah, no, no, no. No le faltaba ninguna tilde. Es que te lo he leído mal. Casi comienzo a detestarla aun cuando lo que sucedió con ella es horrible. ¿Qué tipo de persona soy, Pablo? Me concede el esfuerzo máximo de un gemido. Ya que apenas abrió los ojos. Está claro que mis problemas existenciales... Está lejos de perturbarle. Sobre todo aquellos que le dan el derecho de subirse en el sofá y acurrucarse contra su dueña. A ver, por una parte lo entiendo, eh. Una cosa muy, muy seria. Comprendo que no fuera fácil para él confiarme eso. Hay cosas tan terribles, tan destructivas, que uno prefiere dejarlas en lo más profundo de su alma. Recuerdo lo que me dijo Daryl, hay cosas tan dolorosas que deben quedarse en la sombra, porque si regresaran a su vida le destruirían. Pfff, Pablo, mi vida es tan complicada. ¿La cambiamos? Nuevo gemido y mirada de reojo. Cojo mi pequeña manto y enciendo la televisión que intenta que me entre el sueño e irme a dormir. Ah, para intentar. Ver una comedia, ver un drama. Sinceramente, lo peor que puedes hacer cuando estás triste es ver un drama. Hago zapping con una comedia americana. No tengo humor para reír, pero necesito algo ligero esta noche. Algo me dice que el día de mañana será una prueba. Esta mañana me he levantado muy temprano y no he podido dormir de nuevo. He pasado mucho tiempo en el baño, intentando ocultar mis ojeras. Está claro que Gabriel las descubrirá. No es una tarde de reposo lo que necesito. Es un año. Por el camino me pregunto cómo voy a pasar el día. Trabajar con Mats, una perspectiva que me aterroriza. Una novedad. Cuando llego a mi oficina, Mats ya está allí. Se levanta rápidamente para saludarme. Hola. Hola, Mats. Avanza para darme un beso. Es que me lo estoy viendo que no va a suceder el beso, pero voy a ser masoquista a ver qué pasa. De repente me siento incómoda ante esta proximidad. Cuando su piel toca la mía, todo mi cuerpo reacciona. Tengo a este hombre en la piel, literalmente. Inmediatamente mi corazón se acelera. Gabriel quiere que vayamos a su despacho. Ha hablado de un expediente. Me gustaría ser más locuaz, pero no sé cómo comportarme con él. No puedo hablarle como si no hubiera ocurrido nada. O peor, como si solo fuésemos compañeros. Cogemos para notar y nos dirigimos en un silencio sepulcral hacia el despacho de nuestro jefe. Cuando entramos, Gabriel me sonríe. Hola. Buenos días, Gabriel. Estás mejor. Noto cómo Gabriel se tensa a mi lado. Primero, debe sentirse culpable. Y segundo, no le debe gustar demasiado que Gabriel me mime. ¿What? Tómalo. Noto cómo Mats se tensa a mi lado. O sea, por favor, que de por sí yo leo mal, no me pongan más pegas, más impedimentos. Soy mala persiana. Lanzo una fría mirada a Mats, que para dejarle claro que tengo mi mente preparada. Después me digiro hacia Gabriel, con una sonrisa forzada en la cara. Sí, gracias. Bien, sentaros. Nos sentamos en los sillones que están enfrente de su mesa. Tenemos un trabajo importante que finalizar para el fin de semana. Me gustaría que echarais el resto en él. Oh, por eso era lo del spa. Ya os decía yo. A ver, a desesperarse. Ese cliente podría ayudarnos a recuperar a un pez gordo, si queda satisfecho con nuestro trabajo. Cuento con vosotros. De todos modos, la fecha límite es ajustada. Pienso que podéis estar a la altura. Guiño, guiño, codo, codo. No, hombre. Y aquí el tipo de frase que se podría traducir por... Te lo agradezco, pero no tienes elección. Por lo que haz lo que te pido. Gracias. Besos. Me siento un poco atrapada con esta historia del aumento. Después de todas las atenciones, no puedo dar la razón a Max. Deberíamos poder sacarlo adelante. Miro los ojos de Javier con las manos. Gracias. Tranquilamente apoyada sobre mi bloque de notas, no me atrevo a mirar a Max. Pero tenemos que hacer la investigación. Presentar el proyecto. Esperar su devolución para hacer las modificaciones para la versión final. Es demasiado para un fin de semana. Soy realmente el único que se da cuenta de ello. Ya, pero es que yo tengo las manos atadas, ¿vale? No puedo creer que Max esté hablando en ese tono delante de Gabriel. Evidentemente tampoco ha debido dormir demasiado esta noche. No, hombre. Es una fecha límite muy corta. Pero realmente no tenemos elección. Es necesario tenerlo claro. Ok. Si Lauren lo dice, entonces no hay problema. Gabriel nos mira dubitativo. Nuestra discusión es rápida. Hay tensión en el ambiente. Ok. Tendremos una reunión en dos días. A trabajar. Nos levantamos y nos chocamos los dos porque hemos movido a la vez nuestras sillas para irnos. Vaya. Incómodos dudamos varias veces para pasar uno antes que el otro. Para por fin ponernos de acuerdo. Tenemos mucha suerte si Gabriel nos ha dado cuenta de nada. Gabriel seguramente ha salido algo. Con eso lo digo todo. Pero todo me dice que está al corriente de todo, pero que por cortesía no dice nada. Yo creo que Gabriel es más del tipo que, mientras no interfiera con el trabajo, hace lo que os dé la gana. No me detengo en nuestra oficina como lo hace Max. Me dejo que mi blog denotas encima de la mesa y me voy a la sala de descanso para poner en orden mis pensamientos. Es necesario que los dos nos calmemos si queremos mantener nuestro trabajo. No podemos hacer una cena doméstica delante de nuestro jefe. Me siento en un taburete y apoyando los codos en la mesa paso mis manos por mi cara. Resoplo. Está claro que va a ser complicado trabajar con Max. Loren, ¿estás ahí? Bueno, estás bien, perdón. Paso mis manos por mis mejillas suspirando. Y mira a Colín de reojo. ¿Qué te digo, hijo mío? Yo creo que ya conocerá el pastel este señor. Colín parece estar al corriente sobre lo que sucede entre Max y yo. Entonces, ¿por qué mentirle? He conocido días mejores. Me mira, creo que está preocupado por mí. No sé si demasiado. A decir verdad entre unos y otros, me pregunto si existen personas sinceramente en este mundo. ¿Quieres un café? Sí, venga, ¿por qué no? Para el café siempre hay tiempo. Sí, me sentará bien. Colín se desplaza silenciosamente hasta la máquina. Lanzó un par de miradas a su alrededor con indiferencia. Me río nerviosamente. Honestamente, creo que cae de malo en mi vida. Quiero decir, ¿cómo lo hago para estar siempre metido en estas situaciones? Colín se acerca prudentemente. Muy consciente de que tanta presión... No, perdón. Que tengo tanta presión que parezco una olla a punto de explotar. Sé que con Max no puede ser fuerte. Es lo menos que se puede decir. Genial. ¿Te ha hablado de nuestra relación? Él me habla de ti desde que pusiste los pies en esta oficina, Loren. Le miro haciendo una mueca, cruzando los brazos contra mi pecho. Escucha, no me gusta meterme en vuestras historias, pero sé que para Max está hiper duro hablarte del... Bueno, era hiper duro, lo siento. Del accidente. Fue muy duro todo eso, ya lo sabes. No le culpo por eso, Colín. Es solo que... No entiendo por qué rechaza mi ayuda. Necesita tiempo, Loren. Con lo que pasó la otra vez en casa de su hermano, tiene miedo de perderte. Lo sé. Observo con melancolía el cielo de Nueva York, a través de la ventana. Sabes, jamás le he visto preocuparse de una mujer como se preocupa por ti. Hombre, yo quiero creerle. Mi corazón se envuelve en dulzura. Me gustaría tanto creerle. Creer que nada está perdido con Max. Creer que se preocupa por mí. Que sus sentimientos son tan fuertes como los míos. Colín pone su mano sobre la mía. Me sorprendo por la ternura de ese gesto. Colín me confía en él. En estos momentos no piensa con claridad y puede decir cosas que realmente no piensa. Mira a Colín llena de gratitud. No está obligado a ser tan agradable y comprensivo conmigo. Max tenía razón. Es un buen tipo. Gracias, Colín. No hay de qué, señorita. Nos miramos durante un instante a los ojos. Casi tengo ganas de acercarme a él para que me abrace. Se aclara la garganta y da un paso atrás. Toma un último sorbo de su expreso antes de tirar el vaso a la papelera. Si necesitas cambiar de ambiente, estaré en la sala de conciertos esta noche. Me dirijo una amable sonrisa mientras se desaparece por el pasillo. Cuando me dirijo hacia mi oficina, mi teléfono vibra en mi bolsillo. Max ha pasado la noche en mi casa y está todo bien entre vosotros. ¿Dé? A ver, no sé por qué le voy a mentir. A pesar de nuestras diferencias, su atención me afecta. Escribo difícil. Me ha hablado de su accidente y de lana. Necesita estar solo. Una vez más me di cuenta que Zari no es el sucio bastardo que yo imaginaba. Pienso en esa noche en su casa. Qué pena que cultive esa imagen de chico malo coleccionista de días buenas. Espera un poco más de rapidez en su respuesta mientras miro el reloj. Ya debe hacer un cuarto de hora que estoy bien pausa. Si Cassidy lo supiera, obtendría un maléfico placer en humillarme. La respuesta de Dari no se hace esperar. Ok, si lo necesitas, me llamas. Leo su mensaje varias veces. Me pregunto si puedo confiar en él. ¿Hablarle si lo necesito? Sinceramente necesito olvidar. Guardo mi teléfono repitiendo en voz alta el mensaje de Dari. Todavía no me lo puedo creer. Cuando estoy en el pasillo me sorprendo con una conversación entre Cassidy y Mark. No se han dado cuenta de mi presencia. Asortos en su charla. Hubiera agradecido haber sido consultada. Gabriel y yo entendimos que no era necesario. Soy la responsable de recursos humanos de ese servicio, Mark. Cassidy se encuentra rígida con los labios fruncidos. Mueve sus manos alrededor de la nariz del señor Levis, como si estuviese persiguiendo a una mosca. Escucha, la señorita Black ha estado muy estresada en estos últimos tiempos. Es simplemente un medio de motivarla por su trabajo. ¿Qué? ¿Hablan de mí? Por favor, Mats. Todos nuestros colaboradores están estresados. ¿Cuántas negociaciones deberé gestionar si vuestro favor se hace público? Debo irme, Cassidy. Tengo trabajo. Las veo irse cada uno por su lado. Cassidy hacia la sala de descanso. Y Mark hacia el ascensor. Mi corazón se acelera y la cólera se apodera de mí. La muy maldita. Y aquí quien ha encontrado la revelación de mi aumento. Seguro que ella ha debido pararlo otras veces. Nah, ya pasó de ella. No le voy a dar el placer de enfrentarse a ella. Estaría muy feliz de quedarse con... Bueno, quejarse de mi comportamiento ante mis superiores. Cuando llego a mi oficina, Cassidy ha desaparecido. La busco con la mirada. Ninguna víbora a la vista. ¿A quién buscas? A Cassidy. Creo que está en el despacho de Gabriel. Me siento en mi escritorio maldiciendo. ¿Qué pasa? Nada. No tengo ganas de hablar con Max. Solo quiero terminar la jornada de trabajo lo más rápido posible. De repente veo a Cassidy salir del despacho de Gabriel. La puerta se cierra y varios ojos se fijan en ella. Atravieso el espacio moquetado como una vidiva. Me lanzo una mirada asesina que... Pero no se detiene. Nada bien. Ya que no estoy muy segura de poder controlarme para no estallar su brillante cabeza sobre el suelo. De todas formas, Gabriel no sé del tipo de hombre que se deje decir lo que debe hacer. Si le ha montado el mismo número que al señor Levis, no ha debido recibir lo suyo. Creo que lo voy a dejar aquí. Sí, lo voy a dejar aquí. Voy a aprovechar. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y... Adiós.